Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de Fastly. Posiblemente si la conozcas y posiblemente no la conozcas. Yo la conozco relativamente desde hace un año, pero esta empresa desde que la conocí a 120 dólares ha bajado, en sí ha bajado un tercio de lo que cotizaba en ese momento, prácticamente a 40 dólares. Entonces, esta es una buena oportunidad, ¿no? Sí, alejarnos, acercarnos, comprar. ¿Pero qué es Fastly? Fastly es un proveedor de servicios de la nube. En sí lo que se dedica es servicios de la nube, servicios de seguridad y mantenimiento de las páginas web, para que estas no se caigan. Entonces quédate en este video y descubre si es buena o no opción, pero ya dependerá de ti. No veas este video como un consejo de ya vete a comprar, ¿no? Tú tienes que investigar por tus cuentas y qué mejor sentirse mejor con tus rendimientos y frutos que tú mismo hiciste. Yo solamente te la presento y ya dependerá de ti si le buscas o no información más detallada. Entonces, así que, comencemos. Podemos ver que Fastly tiene diversas diversificaciones en torno al gaming, educación, servicios financieros, e-commerce y viaje, en el cual, como había dicho, otorga seguridad, más rapidez y, sobre todo, confianza hacia la página. En el cual podemos ver que actualmente el mercado de Fastly abarca 28 países, en el cual es muy poquito, pero vamos para allá. Podemos ver que algunas empresas escogen Fastly y te dejo la imagen para que la veas. Podemos ver que hasta este momento Fastly está muy bien diversificada, en el cual no depende completamente de una empresa, sino que varias empresas o varias organizaciones que tal vez ustedes conozcan van a requerir los servicios de Fastly. Podemos ver que la capacidad de red global de Fastly va creciendo trimestre tras trimestre, en el cual, para Fastly, esto es genial. Podemos ver que los ingresos del segundo trimestre de 2020 al segundo trimestre de 2021 han incrementado hasta un 14%, en el cual también es bueno. Podemos ver que las ventas también han estado incrementando año por año. Podemos ver que el día de hoy, al grabar ese video, Fastly cotiza a 43 dólares por acción, en el cual tuvo una caída de menos 2.73%, tiene un market cap de 5 billones, tiene un beta de 1.09, en el cual es volátil, tiene un EPS o beneficio por acción de menos 1 dólar con 59 centavos. Podemos decir que estamos casi casi en los puntos más bajos que ha estado esta empresa. Y podemos ver en la gráfica que sí, claramente hubo un punto en que Fastly estaba muy caliente. Esta empresa en el cual llegó a cotizar a 136 dólares. Y podemos ver que actualmente ha caído muchísimo desde esos picos. Podemos ver que Fastly no es una empresa que dé dividendos, por lo que tanto es una empresa de crecimiento. Podemos ver que el total de ventas año con año ha estado incrementándose. Podemos ver que actualmente el total de ventas ha estado incrementándose año por año. El costo para producir esas ventas también se ha estado incrementando año por año. También los gastos generales y administración también se han estado incrementando año por año. Research and Development o investigación prácticamente también ha estado incrementándose año por año. Y eso es bueno. Prácticamente a pesar de que Fastly ha tenido buenos años incrementando sus ganancias. Podemos ver que actualmente sus pérdidas incrementan muchísimo cada año. El Profit Margin o Margen de Beneficio por cada dólar que invierte Fastly le va perdiendo menos 55%. Podemos ver que los activos son muchísimo más grandes que los pasivos. Entonces, por lo tanto, Fastly actualmente es una empresa que no se va a ir a la quiebra. En el cual podemos ver que los pasivos son una pequeña parte de sus activos. Podemos ver que actualmente Fastly va a ir bien a lo que falta de año en un 18% y para el 2022 también le puede ir bien según los analistas. En el cual le dan una proyección del 19% de crecimiento. Podemos ver que las estimaciones de los analistas para esta empresa por EPS son negativas. En el cual esperan que Fastly no genere ganancias ni en el 2021 ni en el 2022. Podemos ver que la presentación de resultados Fastly ha estado un poco ir. Podemos ver que en esta imagen, como les había dicho anteriormente, Fastly es una empresa que actualmente no es rentable. Y también podemos ver que actualmente trimestre tras trimestre Fastly va perdiendo dinero. Podemos ver que el total de ventas que espera Fastly para el tercer trimestre de 2021 es de $82 a $85 millones. En el cual también es bueno. Podemos ver que las estimaciones de los analistas no le ven buena estimación. En el cual es un punto neutral. No lo ven tan bajo ni tan alto. En el cual le dan un precio objetivo de $36 dólares. Aunque actualmente Fastly cotiza a $43 dólares. La próxima estimación de resultados va a ser el 28 de octubre de 2021. En el cual esperan un EPS de menos de 109 centavos con ventas estimadas de $83.77 millones de dólares. Hasta esta parte todo cool porque podemos ver que ha estado creciendo año por año. Y sus ingresos también han estado creciendo considerablemente en lo que llevan cotizando en bolsa. Como pudimos ver a lo largo del análisis en sí Fastly es una empresa que tiene buena proyección a futuro. Pero actualmente es una empresa que pierde muchísimo en dinero. Pierde muchísimo en inversión y en sí para algunas personas sí se espantan y para otros no. Es una oportunidad de que empresas pequeñas van invirtiendo todo su capital. Hace investigación, propaganda y mejoramiento de sus servicios. Y eso está bien la verdad. En sí el problema que tengo con Fastly es que yo la conozco desde $120 dólares. Recuerdo que en esos momentos o en esos videos a mí me decían o yo veía en los videos que decían. No, si van a cotizar a $150, va a llegar a $200. O como dicen en algunos videos, to the moon. No sé si así sea la expresión. Pero no, prácticamente en esos momentos la acción estaba muy caliente por así decirlo. Y yo nomás veía que bajaba, bajaba, bajaba. Y algunos videos que yo veía decían, no, pues va a rebotar los $100 dólares. No, pues va a rebotar los $80, va a rebotar a los $60. A los $50 ya es el tope. Y actualmente es donde estamos. Entonces si quieres invertir en una empresa muy, 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 muy volátil. Créeme que Fastly es tu opción. Pero si tú eres de una manera conservadora, si una manera pasiva. No, alégate de Fastly. A mi recomendación, si buscas mucha volatilidad, Fastly es tu empresa. Pero si no, créeme que es mejor mantente alejado. En sí, no te estoy diciendo que te alejas de ella, sino que tú investigues por tu cuenta. Tal vez a ti te gusta la volatilidad muy enorme y a algunos no tanto. Sino con una manera más conservadora. Entonces no te estoy diciendo que no inviertas en Fastly. Si tiene buena proyección a futuro, si tiene buenos ingresos y como pudimos ver, tiene un buen de empresas que tú y yo conocemos o tal vez tú conozcas más. Pero mi problema con Fastly es que tiene mucha, mucha competencia. Bueno, prácticamente en cualquier sector ya actualmente hay mucha competencia. En el cual les voy a proyectar en esta parte del vídeo una imagen en la cual a mí no me gusta tanto, pero lo tengo que poner. En el cual Cloudfire, Amazon WebSires y Kamai son empresas que abarcan el 89% del mercado total. En el cual Fastly está abarcando. Y como podemos ver, Fastly no se queda atrás, sino que está en un quinto lugar en el cual no está tan mal, pero tampoco está tan bueno. En el cual podemos ver que sí tiene proyección a futuro, sí tiene buena proyección. Y en verdad sería buena opción para comprarla de una vez en sí, pero no te recomiendo. Sino que esperarías un momento. Y mi segundo punto que actualmente le veo algo mal con Fastly es que actualmente si quieres esperar rendimientos hasta 2021-22, no te va a servir. Posiblemente de rendimientos hasta 2023, posiblemente, aunque nos puede dar sorpresas en el 2022, pero nadie se sabe. Es una empresa muy volátil. En el cual si quieres aventarte y si sientes que la vas a hacer con Fastly, ¿tiene futuro? Sí tiene futuro. Actualmente ya todos estamos conectados en internet, ya todos por internet. Actualmente las páginas necesitamos todos un proveedor de servicios como Fastly. En el cual yo sinceramente, yo no la conocía. Yo conocía Cloudfire y Amazon Websites, pero Fastly como que nunca la conocí. Yo, si yo no, si yo no estuviera invirtiendo en este mundo llamado bolsa de valores, no creo haberla conocido. Pero en sí, siento que es una buena oportunidad. Sí, todos necesitamos ese servicio más actualmente y más que está ahorita la globalización. Y más que ahorita está en su punto máximo de la internet. En el cual si sientes que la vas a armar con Fastly, se escucha feo, pero creo que es la verdad. Creo que es una buena opción. Pero por mí hay que esperarnos otro rato, en el cual posiblemente baje más de precio. Pero ya no siento que actualmente esté muy caliente la empresa, por así decirlo, en la bolsa de valores. Sino que siento que es muy fría, por así decirlo. Esos son mis puntos de vista. Si actualmente consistes en ella, créeme que te respeto a tu decisión. Es una empresa muy volátil.